Estamos viendo el arroyo Caguané, totalmente desbordado, como se puede observar. Aquí vemos cómo va a pasar por el puente. Este es el camino circunvalación. Vamos a cruzar el camino, donde vemos en el otro lado, sobre la mano izquierda, yendo hacia la ruta. También, cómo se encuentra el arroyo Caguané. Obsérvese, salido de su cauce, los animales buscando un lugar sin agua, y la lluvia que sigue cayendo sobre Capitán Sarmiento. Fueron 100 los milímetros caídos durante el fin de semana en nuestra ciudad. El Caguané desbordado. Ahora vamos a seguir hacia el lado de la ruta, a ver cómo se encuentra nuestra ciudad. Allí, en ese sector, obsérvese. Botellas, cajas, basura, que indudablemente no ayuda en nada, ante una situación de este tipo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.